Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Dos movimientos chinos, dos movimientos Segul y no dos movimientos cualquiera, sino los dos movimientos más utilizados en la relojería de aficionado. El ST3620 y el ST3600. Aprovechando que tenemos los dos, los analizaremos al microscopio para ver estos acabados que tienen y también analizaremos su tornillería para también ver este acabado azulado en qué consiste, ya que hay mucha controversia sobre ellos. Y finalizaremos con un análisis en el TimeGrapher. Como podéis ver, en las bolsas están identificados con la numeración de UNITAS o ETA, el 6498 correspondiente al Segul ST3620 y el 6497, correspondiente al Segul ST3600. Si abrimos la bolsa del Segul ST3620, vemos que en su interior hay el movimiento muy bien protegido dentro de una caja de plástico. Y una bolsita con componentes que vienen sueltos. Y una bolsita con componentes que vienen sueltos. Ahora veremos qué componentes son. Pasamos a ver el contenido del ST3600. También el movimiento muy bien protegido dentro de una caja de plástico. y una bolsita con los componentes que vienen sueltos. Estos componentes son la rueda de horas, unos tornillos candado, la grandera Oropel o talco, y las abrazaderas. Cuando pasamos a comparar los dos movimientos, lo primero que podemos ver es que la tija está sujeta, está anclada mediante un tornillo de tirete. Esto es muy clásico en movimientos de los años 50, como este. Después destaca que a pesar de que los dos movimientos deberían de derivar del UNITAS, uno es más fiel al diseño UNITAS o ETA, el que está más a la izquierda, el ST3620, mientras el de la derecha, el ST3600, es un poco diferente. Y si alguno se pregunta por qué no hablamos del ETA o el UNITAS 6498 o 97, por la sencilla razón del precio, y con esta captura de pantalla queda bien claro, es un precio que hace que ni siquiera nos podamos acercar a hablar de él. Y el hecho de que la patente ya haya expirado, hace que no estemos hablando de copias ni réplicas, yo diría más bien que son equivalentes, con la única diferencia de que uno está fabricado en Suiza y el otro está fabricado en China. Vamos a fijarnos más en detalle en el SEGUL ST3620. Ahora estamos en la cara de la esfera, y algo que salta a la vista, un detalle que nada más ponerlo en esta cara ya se ve, es que el eje del tambor tiene un rubí. Esto es muy poco corriente, realmente no haría falta, ya que el eje del tambor no alcanza las revoluciones necesarias para que justifique el uso de un rubí. Pero bueno, ahí está. También destacar lo rayada que está la platina, pero bueno, no importa, porque esta es la cara de la esfera. En la otra cara, podemos ver esos tornillos azules, con ese acabado azul tan espectacular. Podemos ver el diseño original del Lunitas 6498 o ETA. Lástima que en el órgano regulador han prescindido de la raqueta, un elemento que ayuda mucho al ajuste de la marcha del reloj. Y también podemos ver el eje del secundero colocado a las 6, formando 90 grados. Con la tija. A esta distribución del secundero se le llama Sabeneta. Y aquí tenemos el Seagull ST3600, visto desde la cara de la esfera. En este caso tenemos el secundero alineado con el centro del movimiento y con la tija, formando 180 grados. A esta distribución del secundero se llama Lepiné. También destacar lo súper rayada que está esta cara de la platina, como no se ve. Y bueno, que han azulado el tornillo que sujeta el muelle de retención de tirete, cosa que es innecesaria. Porque este azulado ya no se hace para mejorar la resistencia a la corrosión, sino que simplemente se hace por sentido estético, por mera motivación estética. Ya que los tornillos actualmente se hacen de acero inoxidable. Y como es lógico, este tornillo, una vez puesta la esfera, o dial, ya no se va a ver. Aquí tenemos la cara posterior, la cara que va a ser vista donde están los puentes. Y tenemos una decoración espectacular de los mismos. Vemos que hay un puente más para la rueda de escape. Y vemos que la decoración de los puentes también es diferente. En este caso están utilizando un COTES de GNV. Bueno, mi francés es horrible. De hecho es inexistente. Un poco más de inglés. Todo esto es debido a que el diseño del ST3600 en realidad es una variante. Es el Paranay OP-XI. Por lo que podemos afirmar que el Seagull ST3620 es más fiel al diseño original de Lunitas. Es más fiel al diseño cuya patente ya está expirada. Una de las cosas más destacables es que el muelle del sistema Inca Block en el Seagull ST3620 es un sistema más moderno. Ya que en su sistema antichoque nos encontramos el muelle Novodiak o Nibachok. Es un muelle más moderno que el clásico Lira. Y también es más fácil de operar con él, de extraerlo y ponerlo con mucha más facilidad. Pero si miramos de cerca el sistema antichoque, el Inca Block del ST3600, vemos que tiene el muelle clásico, la Lira. La Lira es más difícil de operar, al menos para mí. Es muy fácil de que salte esta bisagra que tiene. Es una falsa bisagra en realidad. Es muy fácil que salte de su alojamiento y lo pierdas para siempre. Por eso cuando operamos con muelle Lira siempre hay que colocar algo encima, algún retén, algo que retenga el muelle por si sale disparado. Ahora pasamos a analizar este acabado, este grabado, que tienen los puentes del ST3600. A más de una persona le he oído decir que este grabado. En realidad es una etiqueta, es una pegatina que se coloca encima de los puentes. Al microscopio hemos mirado bien estos bordes metálicos de los puentes, buscando esa pegatina, buscando ese sándwich de componentes. Y no, realmente no hay nada ahí. Ese es el puente, es el metal, en este caso latón cromado, que está grabado. No tiene más. Vemos los bordes del mecanizado. No hay ninguna etiqueta de nada, ni ninguna pegatina, ni ningún sándwich de metales que estén unidos entre ellos. Los surcos sí que parecen grabados con algún tipo de fresadora, ya que se ven los arañazos de la fresadora sobre el metal. Por lo que podemos confirmar que realmente este acabado sí está grabado en los puentes del movimiento. Recordemos que este acabado no lo tenían los movimientos clásicos, los movimientos originales, los primeros movimientos, los que eran de UNITAS y ETA, sino que es un acabado propio de Parenay y los modelos OP-X1, pero que hay que reconocer que son de una belleza espectacular. Ahora pasemos a analizar con mayor detalle estos tornillos con acabado azul. Para ello hemos extraído un tornillo, lo hemos puesto al microscopio y lo hemos sometido a arañazos. Lo hemos arañado por la capa de atrás para no estropear el acabado. Y os podemos confirmar que este acabado sí es una capa que está por encima del material original del tornillo, pero no es pintura, no es una pintura que salte cuando lo arañas, sino que simplemente se provoca un arañazo en la superficie, se ve el material que hay por debajo, pero no saltan placas de pintura, ni es fácil de arañar, hay que aplicarse bien para retirar esta primera capa de color azul. Ahora pasamos a comprobar o asegurarnos de que realmente no es ningún tipo de pintura. Para ello sometemos al tornillo a acetona pura. La acetona en muy poco tiempo disuelve cualquier tipo de pintura o barniz. De hecho, para que veáis que realmente estamos sometiendo el tornillo a acetona pura, hemos colocado unas manecillas de un reloj para eliminar su lumen. Al poco tiempo el lumen se desintegra. Simplemente tocándolo se desmorona todo. Sin embargo, el tornillo ha conservado completamente su integridad. No se ha deshecho nada, esto no es pintura. Solo cambian dos posibilidades. O es un anonizado o es un pavonado. El anonizado no puede ser, porque solamente se puede aplicar sobre aluminio. Entonces solo nos queda el pavonado. Y sí tiene bastante pinta de ser un pavonado azul. A este proceso también le llaman azular con ácido. De todas estas afirmaciones, si alguien tiene más información, pues que la dé en el foro. Y si tengo que retractarme de algo, pues también lo haré. Porque podría ser que me esté equivocando en algo. He consultado con personas que saben poco más de estos temas que yo, de metales y tal. Y parece esto. Pero bueno, que en la ingeniería inversa a veces ocurren estas cosas. A veces uno se equivoca. Y por último, vamos a analizar en el TimeGrapher el desempeño, la performance de estos dos movimientos. Recordad que estos movimientos tienen un ángulo de alzamiento de 44 grados. Una vez ajustado el TimeGrapher, vamos a ver cómo nos vienen de fábrica estos movimientos. La verdad es que bastante bien ajustado. Con estos valores ya se puede uno montar un reloj sin ningún problema. Y funcionando muy bien. Una línea recta perfecta sin ningún problema. Junto con una amplitud aceptable. Y una vez ajustado, vemos el resultado. Línea recta, horizontal, perfecta. Bueno, casi perfecta. Realmente muy buena. Ya le gustaría más de un movimiento conseguir esa recta. Lo ponemos con la corona horizontal. Que es la posición que va a adquirir cuando ponemos las manos encima de la mesa. Es una posición que me gusta analizar. Y vemos que seguimos teniendo una recta. En este caso, con una desviación de más 5 segundos. Muy buen valor. Lo ponemos con la corona hacia abajo. Que es la posición en la que se adquiere cuando estamos andando. También valores muy buenos. Valores de 5 segundos de adelanto. Y una pérdida en la amplitud que está dentro de los valores normales. Y ahora lo ponemos con la esfera hacia arriba. Que es la posición que va a adquirir cuando tenemos el reloj en la mesita de noche. Y volvemos a tener otra vez esa recta, horizontal. La verdad es que tiene un performance, tiene un desempeño increíble. Ya le gustaría a más de un movimiento de precios mucho más elevados tener este resultado. Ahora vamos a analizar el SEGUL ST3620, tal como nos llega. También tenemos una recta totalmente uniforme. Típica de un movimiento que no tiene ningún problema. Que está perfectamente montado, engrasado. No tiene problemas. Y unos retrasos de unos 10 segundos. En este caso, bueno, no está tan bien afinado. No nos llega tan bien afinado como el otro. Pero también unos resultados buenos. Una vez pasado por nuestras manos, conseguimos estos valores. Recta prácticamente horizontal. Valores buenos de amplitud, de error. Perfecto. Cabe decir que este órgano regulador se ajusta un poco peor que el otro. Porque no tiene la raqueta ni tiene índices grabados en el puente. Cosa que parece mentira, pero sí que dificulta el ajuste. Cuando lo ponemos con la esfera hacia arriba, nos encontramos una sorpresa. Que es que ya no conserva esa línea horizontal y ya tiene un retraso de unos 10 segundos. Con la tija hacia abajo, también tenemos un retraso de unos 10 segundos. Y con la tija hacia el lado, tenemos un retraso de unos 6 segundos. Pues esto es todo lo que hemos podido analizar sobre estos movimientos una vez han llegado a nuestras manos. Aquí tenemos el que sería tal vez el ganador de esta comparativa. Este SEAGULL ST3600 con ese diseño modificado para Enai OPXI. Esa raqueta y esos índices grabados en el puente del volante hace que sea muy fácil de ajustar. Además de que ha dado una performance increíble en el cronocomparador. Y por otro lado, tenemos el SEAGULL ST3620. Un movimiento que es fiel al diseño UNITAS o ETA. Con una estética, yo creo que, increíble. Pero que ha dado algún problema en el cronocomparador. Primero, al no poderse ajustar fácilmente debido a que no tiene raqueta. Y ese problema en el desajuste del ritmo al trabajar con la esfera hacia arriba o hacia abajo. Creo que puede ser un problema de deformación de la espiral al cambiar de posición. Ya que en las dos posiciones la amplitud se mantiene igual. Y eso es todo amigos. Soy el relojero aficionado. Y si os ha gustado, pues hay botones para ello. Si no os ha gustado, también tenéis botones para ello. Y si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis. ¡Hasta luego!